Saludos, buenas tardes. Les habla Kevin Martínez de Weather News Puerto Rico con una actualización sobre lo que ahora es la depresión tropical número 7, que ciertamente hay que admitir que ha sorprendido a muchas personas. Se ha rebasado todos los pronósticos de los modelos que lo mantenían como onda tropical, que eran la mayoría, y ya esta mañana se convirtió en la depresión tropical número 7. Se encontraba en la 16.6 grados norte, 49.6 grados oeste de longitud, con un movimiento relativamente rápido hacia el oeste a razón de 14 millas por hora y una presión de 1.009 milibares y vientos de 35 millas por hora que corresponden a depresión tropical. Pero de todas formas no hay razón de preocupación por este desarrollo más rápido de lo anticipado porque todavía se mantienen esos factores limitantes alrededor del sistema. Tiene aire seco justamente hacia el noroeste del sistema que está limitando las tronadas en ese sector y también se puede apreciar que las nubes están como que despeluzando en esta dirección. Eso se debe a los vientos cortantes que están provenientes del sur, suroeste, que están enfrentando de forma moderada el sistema y esos dos factores van a mantener el sistema al margen. Y de hecho, observen que ya se ha desprendido parte del sistema más hacia el oeste y esto va a comenzar a afectarnos ya desde mañana con la llegada de algunos aguaceros por sectores del este de Puerto Rico. Pero esto no es directamente relacionado al sistema. El sistema se encuentra por acá, pero vean que parte de su humedad se desprende y va a comenzar a afectarnos desde mañana jueves en la tarde. Así que vean que el sistema está pulsando en intensidad y según por lo menos entronadas y observen que el pronóstico más reciente del Centro Nacional de Huracanes lo convierte en tormenta tropical entre esta noche y mañana. De lograrlo sería Fiona, su nombre, y vean que eventualmente continúa un movimiento generalmente hacia el oeste en dirección hacia nuestra zona, pasando muy cerquita por la zona sur o directamente sobre nuestra zona este próximo sábado. Este punto aquí sería el sábado a las 8 de la mañana y ya por acá sería el domingo en la mañana. Así que vean que el sábado será su punto más cercano y según el pronóstico más reciente, como unas 10 millas al suroeste de Cabo Rojo, que realmente el margen de incertidumbre es un poco mayor. Puede que pase más por el norte si comienza a fortalecerse. Sabemos que los sistemas que se fortalecen un poco más rápido, pues se mueven al norte con más facilidad. Así que eso es una posibilidad que no se puede descartar. Pero también lo más probable, vean que la mayor parte del cono de incertidumbre se encuentra al sur de Puerto Rico, que implicaría que la parte más activa se registraría sobre directamente las islas del norte de las Antillas Menores, Islas Vígenes y Puerto Rico. Y eventualmente la zona de la Española pudiera ver los efectos directamente de esta tormenta tropical, al igual que algunas de estas islas en el norte de las Antillas Menores. Y bueno, pues como les mencioné, pues tiene polvo por el Sahara, observen que a su alrededor, aunque se ha logrado defender bastante bien y ha mantenido tronada en su desarrollo, realmente no está totalmente desprovisto. Y vean que en la parte de atrás tiene aire seco, también por aquí tiene aire seco que se le está metiendo entre medio del sistema principal y de ese desprendimiento de tronada. Así que tiene aire seco entre medio y eso es un factor limitante. Y de hecho, si pasamos a ver la imagen del visible por acá, podemos apreciar que las tronadas se encuentran más o menos en esta ubicación, pero la circulación del sistema se encuentra más o menos por acá despegada de esas tronadas y eso es precisamente asociado a ese viento cortante que lo está afectando. Así que un sistema con dificultades se mantiene el pronóstico de que no vamos a tener un huracán intenso. Va a ser un sistema con dificultades y sin un desarrollo importante. No se espera huracán, así que no se preocupen. Llevamos días diciéndoles lo mismo y esto no ha cambiado. Observen que el pronóstico de trayectoria se mantiene el consenso pasando justamente muy cerca por el sur o directamente sobre nuestra zona en unas 72 a 96 horas que corresponde el sábado. Y hay algunos modelos que comenzaban a moverlo un poquito más hacia el norte, pero este es en caso de que se fortalezca por alguna razón desconocida más de lo que se anticipaba, que desarrolle un campo de humedad que lo proteja o que pase algo que se fortalezca, pues pudiera moverse un poquito más al norte. Pero eso no es lo más probable en este momento por las dificultades que está enfrentando. Así que el consenso de los modelos vean que es justamente al sur o directamente sobre la isla este próximo sábado. Y vean que los modelos de intensidad en la corrida más reciente se mantienen la intensidad del sistema como una depresión o posiblemente hasta tormenta tropical, que de hecho es el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes. Así que por ahí está, en ese range de depresión o tormenta tropical débil, pudiera ser hasta moderada según algunos de los modelos. Pero vean que ningún modelo muestra un huracán, por lo menos al momento que esté en las cercanías de Puerto Rico, que es justamente por aquí. Así que no se espera huracán. Olvídese de huracán, María, eso no lo comparen porque no corresponde, no es correcto. Así que un sistema debilitado que va a traer mucha lluvia. Y de hecho, la última corrida de las 12 de mediodía del modelo europeo muestra bastante lluvia, se tornó más agresivo. Y vean que las cantidades mayormente para la zona sur y este de Puerto Rico pudieran ser de 5 hasta 9 o 10 pulgadas de lluvia en el sector del sur y este de Puerto Rico. Un poquito más bajo para la zona del noroeste, pero con cantidades de 3 a 6 pulgadas de lluvia. Así que mucha lluvia. Eso sí, ya es prácticamente seguro que lo vamos a tener a través de nuestra zona. Y observen que lo más fuerte para la zona sur y este de Puerto Rico. ¿Cuándo comienzan las lluvias? Pues como les dije, desde mañana van a comenzar a llegar esas bandas delanteras del sistema que se desprende del sistema de depresión. Observen que por aquí se encuentra esa humedad que va a estar afectándonos. Así que esto va a comenzar a llegar desde mañana por la tarde. Así que ya desde mañana jueves, una o dos de la tarde, vamos a comenzar a ver la llegada de esos aguaceros dispersos por sectores del este. No sería lluvia continua, sería un llueve y escampa de forma esporádica. Y entonces poco a poco en lo que se acerca el sistema, ya el viernes en la noche hacia el domingo, especialmente el sábado, va a ser el día pico de esos eventos, especialmente de la intensa lluvia que se espera. Y bueno, pues el campo de vientos, por lo menos en base al pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes, que lo mueve en esta dirección, estaría afectando a toda la isla con esos vientos de tormenta tropical. No necesariamente implica que todo Puerto Rico va a tener vientos sostenidos de tormenta, pero que estamos en ese rango de distancia donde sí pudiéramos tener vientos sostenidos de tormenta tropical y ráfagas que pudieran alcanzar las 60 millas por hora. Por el momento se espera que pase con 45 millas por hora, que sería una tormenta débil, pero con esas ráfagas, como les mencioné, de hasta 60 millas por hora, especialmente en las bandas que comiencen a entrar por la zona del este y sur de Puerto Rico. Así que les acabo de mostrar el modelo europeo. Ahora les muestro el pronóstico oficial de la NOA, que nos está mostrando cantidades de 2 hasta 7 pulgadas de lluvia para la zona este y sur de la isla. Así que ciertamente la zona sur y este de Puerto Rico recibiría los impactos principales y observen que particularmente la zona este de la isla pudiera tener entre 4 hasta 7 pulgadas de lluvia y entonces un poco más seco para el noroeste y para el norte de Puerto Rico. Pero de todas formas, vean que el riesgo de lluvia es para toda la isla. Toda la isla tiene colores y esto pudiera cambiar esa posición de las lluvias más intensas y las cantidades, porque han ido variando. Y los modelos ciertamente, aunque están variando, traen mucha lluvia, especialmente para el este y el sureste de Puerto Rico. Así que mucha precaución. Sabemos que los suelos están saturados y de hecho, si pasamos al mapa de riesgos del Servicio Nacional de Meteorología, esto es para el viernes, vean que tenemos algunas lluvias indirectas relacionadas a los efectos locales para el oeste de Puerto Rico, pero entonces ya un riesgo moderado para la mitad este de Puerto Rico. Así que ya desde el viernes se comienzan a complicar las condiciones del tiempo. Y entonces pues ya observen que el sábado tenemos un riesgo alto de inundaciones, particularmente para el este y el sureste de Puerto Rico y moderado en el resto de la isla. Así que aunque toda isla tiene riesgo de inundaciones, derrumbes, ríos crecidos, particularmente el énfasis es en la zona este y sureste de Puerto Rico, incluyendo la región completamente del Yunque. Así que mucho cuidado y vean que ya desde el domingo todavía tenemos un riesgo moderado, lluvias para el sur y el este de Puerto Rico y el riesgo para toda la isla. Y ya vean que entonces el lunes pues ya comienza a disminuir ese riesgo a medida que se aleja el sistema y ya el martes pues estaremos en condiciones típicas de nuevo lluvias de natales del noroeste y lo que es normal para la época. Pero por lo menos desde mañana comienzan las lluvias, pero el periodo pico entre viernes a domingo vamos a entrar en un periodo sumamente lluvioso con inundaciones que pudieran afectar particularmente el este y el sureste de Puerto Rico. Miren aquí el mapa de saturación del suelo. Todas las áreas que están en colores azules son las que más deberían preocuparse porque son áreas que ya los suelos no aguantan más lluvia y eso incluye el interior oeste, la zona central, la zona metropolitana, el Yunque y gran parte del este de Puerto Rico ciertamente se encuentran muy saturadas y tienen que estar pendientes y preocuparse principalmente por la lluvia. En cuanto al viento, pues mira, les voy a mostrar aquí, esta es la corrida más reciente del modelo europeo y pueden apreciar que muestra rafadas de viento sobre la isla entre las 35 a 45 millas por hora en esos colores verdes y un poco más fuerte al norte. Así que no se descartan que entre en banda ante lluvia con vientos de 50 hasta 60 millas por hora en ocasiones, pero esos vientos generalmente a base del pronóstico actual no se espera que sean sostenidos, pero sí pudieran provocar daño. Así que usted comienza a repararse principalmente para la lluvia, las inundaciones. Si ustedes viven en zonas inundables, en áreas propensas a derrumbes, cerca de los ríos, en la costa, vamos a tener hoyaje peligroso, pues comiencen a prepararse. Si les hace falta algo de comida o de lo que sea que necesiten para pasar el fin de semana, pues les recomienda que salgan en estos días antes de que comience el evento porque van a estar bien complicadas esas condiciones, pero principalmente la lluvia es lo que nos preocupa, no el viento. Obviamente, pues todo va a depender del desarrollo del sistema, así que tenemos que estar atentos, pero por lo pronto, pues ciertamente es la lluvia lo que desde mañana, vean lo amplio que es el sistema que va a estar afectándonos durante este fin de semana. Así que básicamente eso es todo. Para resumir, no se preocupen que no hay huracán, no viene María, mucho cuidado con donde reciben la información. Siempre sigan las fuentes oficiales, Servicio Nacional de Meteorología, Centro Nacional de Huracanes, para tener la información actualizada y la más oficial y precisa posible. Y pues obviamente ya saben que un fin de semana lluvioso, así que los que tienen planes de playa, de río, de chinchorreo por la montaña, yo comenzaría a descartar esos planes debido a la fuerte lluvia que se espera particularmente para la mitad sur y este de Puerto Rico. Así que nada, obviamente estaremos atentos durante los próximos días a través de Guadalajara en Puerto Rico, así que manténganse conectados a nuestra página que les vamos a seguir informando con la información oficial más reciente. Así que nada, los dejo con esto y cuídense mucho, comienzan a prepararse y nos quedan como tres, dos días, mañana jueves y el viernes, aunque ya desde mañana comienzan a entrar las lluvias, pero lo más fuerte, incluyendo la brisa, pues sería entonces el sábado. Así que nada, buenas tardes y los espero con más información siempre en Facebook y aquí obviamente continuaremos durante los próximos días informando. Buenas tardes.